Con el apoyo de legisladores de Patria Querida y algunos de Colorado Añeteté, se abre el debate para digitalizar el voto en las elecciones de nuestro país. Para los expertos en desarrollo de tecnología cívica, el uso de las urnas electrónicas es preocupante debido a que el control de los votos sería tercerizado a un grupo de técnicos que no garantizarían un control sin injerencias. Atrás se quedarían los ciudadanos con los reclamos, observadores internacionales y veedores de mesa que de alguna manera garantizan el proceso democrático. Lo que vamos a hacer es tercerizar esa verificación a un grupo de élite. O sea, lo que estamos hablando es de que vamos a renunciar al control ciudadano que está fortalecido justamente a través del sistema democrático a un grupo específico técnico. Y eso obviamente repercute mucho en la salud democrática. Esto habilita además la posibilidad de resultados precargados y la vulneración del voto secreto estipulado en el artículo 118 de la Constitución Nacional. El sistema además podría ser hackeado y en otros países se presentaron inconvenientes técnicos con las urnas ya que los equipos están guardados en un depósito por mucho tiempo. Guardar estos en depósitos, después volver a sacar el gobierno que esté administrando esto, qué seguridad nos va a dar con relación al mantenimiento, de que en ese momento no estén implementando un software malicioso. Y después, como decía, ejemplo del mantenimiento en otros países se demostraron de que simplemente por un problema de calibración de la pantalla, que tiene que ver con que yo aprieto el candidato 1 y mi pantalla se aprieta el 2, simplemente porque hubo un problema de calibrar la pantalla. TEDIC señala que se podría implementar tecnología para el conteo de los votos con las actas, pero no así en el proceso del voto.